Vamos a empezar, porque ya le hemos explicado, Begoña Gómez coge y borra, o alguien borra la página web donde se apropiaba, donde estaban los famosos software de la Universidad Complutense, ya está borrada. Después de que la audiencia provincial dijera que se va a investigar, ya está borrada. La AUCO, de nuevo, ha ido a Red.es a seguir investigando los contratos de Barrabés. Esos contratos que se dieron de la forma que se dieron cuando había empezado con mejores condiciones. Y luego, amigos, se presenta lo que ayer ya le vamos adelantando. Víctor Galdama se vio con Begoña Gómez como asesor oficial del equipo de Globalia antes de la llegada de Delsi Rodríguez. Atención, que cuando hablábamos de que Galdama era el hombre clave, que era la salsa de todas las ensaladas, no nos equivocábamos. Por eso, esas amenazas mafiosas, para intentar hacerle callar la boca. Pero, en este continuo juego de espadas de Daldamocle que tiene Pedro Sánchez, que, ojo, está totalmente fuera de sí, sin control de absolutamente nada, vemos que hay de nuevo un golpe que puede ser decisivo. Ayer se lo adelantamos. El juez va a tener, en breve, ya está, el informe de la UCO, el peritaje de la UCO sobre el móvil de Pedro Sánchez. Y vamos a ponerles en contexto. Porque justo, ¿se acuerdan ustedes? Cuando se inició la investigación del caso Pegasus, Israel directamente no respondía a las peticiones del juez y se cerró el caso. Pero, curiosamente, Sánchez empieza a meterse con Israel, empieza a ponerse al lado de los terroristas de Jamás. Y, curiosamente, amigos, el Mossad manda un mensajito a Sánchez por medio de los servicios secretos franceses y empieza a llegar información a un juez francés. Y ese juez francés, pues, le manda documentación e información al juez de la Audiencia Nacional. ¿Y qué nos encontramos aquí? Que el juez de la Audiencia Nacional le pide el peritaje del teléfono de Sánchez. Y lo que todo indica en que en 2,5 gigas de contenidos puede haber vídeos, fotos, correos, documentos muy comprometedores para Pedro Sánchez. ¿Sabremos, de una vez por todas, si hubo chantaje? ¿Si esos documentos que tuvo acceso el servicio de espionaje marroquí fueron los que determinaron la cesión del Sáhara? Lo que sí sabemos, amigos, lo que sí sabemos es que justo cuando Sánchez cede el Sáhara, atención, Begoña Gómez se vio beneficiada por un acuerdo firmado por Sánchez y que le beneficiaba a ella. Estamos hablando del acuerdo entre Ley y Africa Center, que se asoció al APD Marruecos, un organismo marroquí que se dedicaba a formar altos ejecutivos. Y a partir de este acuerdo empieza a aumentar la facturación de forma exponencial. Pero hay que recordar lo que dijo en su momento el Fransor, que vinculaba los negocios de Begoña Gómez con la cesión del Sáhara, como decía esta revista francesa. Según este medio, los servicios secretos marroquíes habrían espiado a Pedro Sánchez y habrían encontrado conversaciones telefónicas con información muy comprometida que involucran a su gobierno y a su esposa. Y estamos a punto, si el CNI, y no lo dudo, porque igual hay personas buenas, también hay personas muy buenas en el CNI, ha hecho el peritaje como Dios manda y tenemos los datos que sustrayó Marruecos del teléfono de Pedro Sánchez, ahí podemos encontrar la verdad del chantaje. Decía esta noticia que el Sáhara se había cedido tras espiarles y encontrar información comprometida de su gobierno y de su esposa. ¿Cuáles eran los negocios de Begoña Gómez en Marruecos? Uno ya lo hemos descubierto. Tras la cesión del Sáhara, el IA Africa Center empieza, con su empresa en Mano Marruecos, empiezan a facturar de lo lindo. Pero ¿hubo otra clase de negocios? ¿Hubo otra clase de negocios que pudieran comprometer de tal forma a la mujer del presidente que esto condicionara la cesión del Sáhara? O sea, llevamos mucho tiempo preguntando y seguramente que en breve lo sabremos. Y ojo, que esto sí que es una venganza del Mossad a tantas y tantos ataques de Pedro Sánchez. Porque si en breve sabemos la verdad, la pregunta de Millón, ¿Dimitirá Sánchez o continuará? Ahora, ojo, que Sánchez es capaz de seguir aguantando, decir, si sale la verdad de los negocios de su mujer en Marruecos y cuál es la verdad del chantaje, decir que todo esto es un bulo y aguantar hasta el final. Porque el objetivo de Sánchez es el golpe definitivo y quedarse en el gobierno de forma permanente. No es un presidente democrático, amigos, es muy peligroso y es capaz de hacer lo que todos ustedes ni se imaginan.